Por esos rumbos, es la canción que tiene más grabaciones en varias partes de América. Por ejemplo, me la grabaron en Colombia, Venezuela, Guatemala. Aquí me la grabaron los siete modernistas. Me la grabaron un grupo que se llama Los Yencas. Y últimamente, un grupo de Lázaro Cárdenas que también le salió una versión muy bonita. ¿Cómo se llama? ¿El toque? No, pero el grupo La Conquista. Y hay otra parada también de la parte del Soreste que también grabó una de tus canciones instrumentales, precisamente la de Jepi. Sí, un grupo de Oaxaca. Bueno, continúen, amigos. Gracias. Muchas gracias, compadre Alfonso Giza. Muchas gracias por estar aquí. Compadre, ya sabes, el cariño que te tengo. Vamos a continuar, vamos a ver si esto por ahí está. Aquí está el micrófono, vamos a ver. Bueno, una... Les quiero contar esa historia mientras imponen el sonido. Esta canción tiene su historia, cada vez que la canto a veces cuento su historia porque una vez me corrieron de la piedad, me dieron un ultimato, me daban 24 horas para que dejara la piedad porque les vine a quitar el trabajo a los músicos aquí, entonces los sindicatos me hizo firmar un papel donde me iba. Entonces llegó, en ese tiempo estaba doctora mía y me invitaron a un baile, le venía Leo Acosta, no sé si acuerdan algunas personas que vino Leo Acosta a un baile a la unidad deportiva y le dije, pues sabes que no, no puedo irle porque estoy recorrido y estuve a tocar luego de un seso. Me fui a tocar al baile y los instrumentos los dejamos encendados ahí en la oficina donde venían los boletos, ahí estaba Don Gavino cuidando ahí a Don Gavino. Y esa canción, otro día nos levantamos, pedimos permiso y esa canción la ensayamos, la ensayamos ahí en la oficina del auditorio, en la oficina de la unidad deportiva. Se llama Jamás Solitaré, que estuvo durante unos cinco o seis meses en los primeros lugares de la radio. La única que nos desplazaba en ese tiempo era Besos y Copas de Chiquito Valdés, pero esta canción de Jamás Solitaré fue un tema hecho aquí en la piedad y en la unidad deportiva, ahí en la oficina, donde Don Gavino vendía los colegios, yo creo que como a 20 centavos. ¿Qué es la historia de esa canción? Juanito. Es una historia muy increíble, muy bonita. Así que te creen correcto, ¿no? Sí. Bueno, aquí dicen la canción visitada. Aquí dicen los colegios y... Muchas gracias. Gracias a mi. Gracias. 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 Gracias.